Es una de las cosas que más me repito. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, la gente cambia, el mundo sigue dando vueltas y nosotros aquí parados. Nos aferramos a cosas que no tienen remedio. Nos hacemos centros de errores cometidos. Tenemos ese recuerdo como si estuviera tatuado en nuestros brazos, expuestos a que todas las personas nos juzguen. Le damos tanto énfasis a errores del pasado que nos olvidamos del presente, volviéndolo a este como si estuviera pasando. El remordimiento no sale de nuestras mentes. Te hace creer que después de eso vendrán cosas peores por tu culpa. Tú provocaste que eso ocurriera por no tomar una buena decisión. Lamentablemente no podemos cambiar nuestro pasado. Creemos que podemos devolverle vida ese recuerdo tratando de remediarlo, aunque sea imposible, pero lo único que nos queda es aceptar la realidad. Hay cosas que lo mejor es dejarlas así porque por algo ocurren. Aunque hayan otras en que sí cometiste un error, pero lo único que se puede hacer con ellas es tomarla por experiencia. No te hagas dueño de malos recuerdos. Hazte rey de las mejores cosas que vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!